Me da mucho gusto recibirlo, por supuesto, Dante Delgado, senador nacional de Movimiento Ciudadano, me acompaña. Dante, bienvenido y gracias por esta entrevista. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Me da mucho gusto estar con su auditorio, a sus órdenes. Al contrario, gracias a usted por estar aquí. Le quiero preguntar, a ver, Dante, ¿está contento con el desempeño de Álvarez Maynes hasta ahora? Muy, muy satisfecho. En este momento Álvarez Maynes es una verdadera sensación en el país, entre los jóvenes. Hemos logrado en muy poco tiempo posicionar de manera muy destacada su presencia y además la comunicación que él tiene de manera directa con los jóvenes. Es un candidato que visita las universidades, que está en las diferentes regiones del país y que tiene la mejor propuesta. Además, es el más joven de los candidatos, tiene 38 años, está confrontando a dos mujeres que representan a las fuerzas tradicionales de la vieja política y que además ellas iniciaron en el proceso electoral un año antes del inicio formal de las campañas. Y Movimiento Ciudadano es la única organización que acredita el respeto al Estado de Derecho y precisamente por ello hemos cumplido en tiempo y forma con lo que establece la ley. Nosotros acabamos de iniciar con Álvarez Maynes como candidato presidencial la campaña el pasado primero de marzo y en tan solo 45 días, porque estamos prácticamente a la mitad de la campaña, Álvarez Maynes en este momento es la candidatura en Franco Crecimiento en México, Fernando. Pero Dante, no les da, no les da los números, es imposible. Joven sí es que conecta con los jóvenes también. Hay un crecimiento enorme en redes sociales. No, es que es imposible matemáticamente. ¿Cómo van a lograr repuntar o sacar 40 puntos para alcanzar a Sheinbaum? Serán los puntos de todos los que estén actuando y participando en el proceso electoral. En México tenemos un padrón de casi 100 millones de mexicanas y mexicanos. Álvarez Maynes es el que conecta y está cerca de las juventudes del país, cerca de las mujeres. Tiene las mejores causas, tiene la propuesta más fresca. Su crecimiento será exponencial y yo lo invito, Fernando, a que imaginemos lo que ha pasado en diferentes partes del mundo. Nosotros, como Movimiento Ciudadano, habíamos participado antes en otros ejercicios, pero ahora tomamos la decisión de participar de manera directa porque la gente en México requiere opción frente al caos que existe. En ese sentido, las nuevas generaciones están construyendo el proyecto que le hace falta a México. Y Maynes es el candidato que ha resultado toda una revelación en el país y yo lo invito para que usted, como nuestro paisano, pueda constatar. Yo, por supuesto que como mexicano, pero primero como periodista, estoy perfectamente enterado de todo esto, pero también de los transbambalines. A mí hay algo que me choca mucho, senador, se lo digo. Cuando ustedes hablan de... y no hicieron alianza, por ejemplo, con el PRIAN, como le dicen, con el PAN-PRI-PRD, con Xochitl Galvez, con la alianza, porque es la vieja política, ¿no? Me dice la vieja política. Y López Obrador también trae ese mismo cuento y yo le digo... No, 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 pero permítame. Y yo le digo... Pero si todos vienen del mismo... Todos vienen del mismo... Perdón, Dante. Todos vienen del mismo lugar. Dante, todos vienen del mismo lugar. No tengo que recordarle. Usted estuvo desde 1995... Desde 1983, perdón, hasta 1994 militando con el PRI, ¿sí? El mismo, el mismo Maynes estuvo en el PRI. Entonces me dicen, a ver, es que la vieja política fue la que le hizo daño y destruyó al país, pero pues ustedes fueron parte de esa vieja política. O sea, parte de la responsabilidad de la destrucción de ese país son quienes militaron en esos partidos y ustedes estuvieron ahí. Entonces, ¿qué es lo que tiene de nuevo? Que se cambiaron de bando nada más. No, no. No, lo nuevo es la actitud de una nueva generación que desea enterrar todos esos procedimientos arcaicos, disfuncionales. Si usted ve todas las campañas en México, de esas fuerzas, la quieren hacer como en los años 70. Ellos quieren hacer concentraciones con camiones, demostrar una fuerza político-electoral que no le da su lugar a la ciudadanía. Por el contrario, Álvarez Maynes está cercano con los jóvenes, utiliza las nuevas herramientas y la verdad es una revelación. Quiero decirle que el debate pasado, que es el primer debate que se hizo el 8 de abril en Maynes fue el gran ganador y Movimiento Ciudadano en tan solo 15 días ha subido 7 puntos en la preferencia electoral. Claro que nos alcanza para ser la gran sorpresa electoral de México y de América Latina el próximo 2 de junio. Tengo mis dudas. Lo que sí tengo que darle el punto es que Álvarez Maynes utiliza las nuevas plataformas. Por supuesto que sí, que conecta con los jóvenes. Yo creo que sí, porque tiene actitudes muy infantiles. Álvarez Maynes, ¿no? Álvarez Maynes ha sido sumamente criticado. Lo veíamos echándose sus tragos ahí con Samuel García en evidente estado de verdad. Ah, bueno, bueno. Por eso ya es otra cosa. En el video que usted ya conoce. Esa es otra cosa. Además, aquí en México y allá. No, no es otra cosa. En los estadios siempre se desechan todos los cachos. Es la representación de la madurez, ¿no? Sí, pero a ver, senador, vamos a hablar de la madurez para manejar un país y la prudencia, ¿no? La prudencia. Se echó sus tragos. Bueno, Fernando, todos los que van a los estadios y están en algún espacio, se venden cervezas y los jóvenes las toman. Incluso todo el mundo la promueve. No hay un partido de fútbol americano, de básquetbol, de los muchachos. No estén en plena celebración con alegría. Nada más que la vieja política se escandaliza de todo. Ellos estaban acostumbrados a estar en los restaurantes más finos, tomando otro tipo de bebidas y otro tipo de acciones. No, aquí los jóvenes están abiertos, están trabajando. Yo estoy muy contento de ellos. Tenemos a Samuel García, un gran gobernador, a Mariana Rodríguez, como una candidata espléndida ahora a la futura alcaldesa de Monterrey. Nosotros somos la única opción que está abriendo espacios para la juventud y a las mujeres. Y además no nos escandalizamos de nada. Ellos son de una doble moral. Perdón, parte del problema y la tragedia de México y el mundo es la hipocresía, la doble moral. Y eso no lo debemos atender a Fernando. ¿Qué le parece? En los dos escenarios está mal, Dante, se lo digo. En el escenario de los que van y se ponen borrachos o hacen lo que usted me diga de la vieja política como de la nueva política. Los muchachos que toman cervezas en los partidos, que es cierto, y que se ponen borrachos, no son candidatos a la presidencia de un país. No ha tenido ninguna, Fernando. No, pero debería, debería, debería tener, debería tenerlo cuando lo pongo. Esos que no quieren, debería tener una opción diferente. Dante, pero debería tenerlo, se lo voy a decir por qué, se lo voy a decir por qué. Se lo, le voy a decir por qué. Debería tenerlo cuando hay personas con la trayectoria, que debería tener peso cuando hay personas con la trayectoria que tiene usted mismo, Dante Delgado, un político de carrera. Con la trayectoria que tiene un Alfaro, gobernador de Jalisco, debería importar, debería importar. Y ahí es donde la explicación no la hemos entendido. ¿Por qué Maynes, cuando hay otras figuras, se rompió con Alfaro en lugar de aprovecharlo? Dígame, dígame después de la pausa. Voy a una pausa, senador, voy a una pausa. Regreso, le doy la palabra para poder entender cómo Maynes puede tener lo que tiene antes que un Dante Delgado o antes que un Alfaro y que por el contrario, que se rompa con un Alfaro, que él mismo califica lo que se está haciendo como algo, por decirlo menos, no profesional, no serio. Así lo dice Alfaro. Y es gobernador de Jalisco, no de cualquier estado. ¿Cómo Maynes puede estar por encima de estos políticos de carrera? Lo incluyo a usted, lo incluyo a usted. A una pausa, regreso, es Dante Delgado, senador nacional de Movimiento Ciudadano, que me acompaña esta noche. Ya vengo. Estoy de vuelta, estoy de vuelta con Dante Delgado, senador nacional de Movimiento Ciudadano. Por supuesto, estamos hablando de la elección, estamos hablando de su candidato, Álvarez Maynes. Y le preguntaba yo al senador, le digo, oiga, senador, habiendo tanta tela de dónde cortar, en el buen sentido de la palabra, me refiero a políticos de carrera, con experiencia, en gestión, como un gobernador Alfaro de Jalisco, como usted mismo, en su momento incluso acariciando la posibilidad con Marcelo Ebrard. ¿Por qué traer a alguien que no tiene la experiencia de gestión, primero, porque no la tiene, segundo, que no tiene la carrera que tiene, para competir contra dos que evidentemente, pues tienen todas las herramientas del político de carrera, ¿no? ¿De dónde sale esta decisión? ¿Cómo me lo explica esto? Bueno, en primer lugar, debemos de enterrar la vieja política. Incluso Estados Unidos hace muchos años tuvo a un presidente muy carismático, como John Fitzgerald Kennedy, que su antecedente político era haber sido senador. En este caso, el antecedente político de Maynes es haber sido legislador, y lo ha sido en tres ocasiones, una local y dos en el Congreso de la Unión, donde además ha coordinado a la bancada de Movimiento Ciudadano. Es un hombre preparado, académicamente tiene una licenciatura en el ITESO, y además tiene dos maestrías, una en Europa y otra en México. Pero además es un hombre de resultados, es un liderazgo real, construido en el ejercicio de lo nacional, pero además representa a la nueva generación. Tiene todos los elementos en preparación, en visión, en compromiso, en cercanía con los jóvenes. En este momento hay un verdadero fenómeno en México, y ese fenómeno es Maynes presidente, y yo lo invito a que lo advierta a los jóvenes. Entonces hay un gran entusiasmo, Fernando, créamelo. Frente a ello está el posicionamiento de quienes quieren que no pase nada en México, que siga el nivel de inseguridad que prevalece en el país, y adicionalmente, y adicionalmente, se lo puedo significar, estamos trabajando para acercarnos con los jóvenes en todas partes de México. Y esto nos está dando muy buenos resultados. Le compartí a usted que Álvarez Maynes lo único que tenía es que no se le conocía en todo México, pero tampoco se conocía hace poco tiempo ni a Claudia Chamberlain ni a Xochitl Galvez, a pesar de que tienen una carrera burocrática en la que están muy lejos de advertir que se tiene un ejercicio como el que vamos a construir, cercanos a una nueva generación, con una propuesta, la mejor propuesta. No quiero decirle que nosotros tenemos un proyecto de gobierno para México. Senador, pero yo le digo algo. Yo le digo algo, senador. Estaba revisando las propuestas, por supuesto, ¿no? Es mi trabajo. A ver, yo no veo nada nuevo en las otras propuestas, tampoco con el tema de seguridad para la realidad que está viviendo México, pero tampoco la de Movimiento Ciudadano, la de Maynes, tampoco es la gran cosa, o sea, desmilitarizar el país. No, no, porque lo importante no nada más es hacer propuestas. Pero yo no veo ningún, permítame, no veo ningún renglón concreto y contundente en la lucha contra el narcotráfico, ¿sí? O sea, aquí estamos todos hablando de seguridad, pero... Pero, pero, pero no nos dicen cómo. O sea, no se está hablando del principal tema. No, es que en el proyecto que nosotros hemos elaborado, que es la plataforma electoral y programa de gobierno, se ha tenido contacto con los mejores especialistas del país, en Movimiento Ciudadano hicimos un ejercicio, el único ejercicio que se construyó durante dos años, teniendo foros y reuniones sobre temáticas diversas, porque a nosotros sí nos interesa hacer un programa de gobierno con la participación ciudadana y desde luego con la participación y presencia de actores de la vida académica y de personas con experiencia. Y yo le puedo garantizar que el campo de seguridad pública, administración de justicia y previamente procuración de justicia, vamos a llevar adelante un programa que va a permitir que se recupere la seguridad y estabilidad extraviada, porque la vieja política decidió, por un lado, hacer un combate a las mafias, y por otro lado, ese gobierno, abrazos y no balazos, pero han aumentado significativamente el número de crímenes en el país. Es el sexenio más sangriento en la historia. Oiga, claro, pero a ver, es que aquí vengo, senador, en la propuesta no toman al toro por los cuernos. O sea, aquí no hay una explicación concreta de cómo. Suena muy bonito rodearse de toda esta gente, suena muy bonito rodearse de toda esta gente, pero el tema del narcotráfico de frente no lo veo en la propuesta, no está en la propuesta, es uno de los temas principales. Yo le garantizo a usted que va a haber la mejor solución. Estoy hablando... No, no, pero es que el tema es ahora presentar las soluciones, no cuando ganen. Pero, Dante, el tema no es presentar las soluciones cuando ganen, el tema es presentar las soluciones hoy, para que yo sepa si son las correctas, ¿no? Es decir, estamos a la expectativa de ver si se cumple lo que nos dicen, pero no nos dicen qué van a hacer. Dante, estoy hablando con el movimiento... Estoy hablando con el senador Dante Delgado, que es el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano. Y le quiero... Le quiero plantear esto, senador, le quiero plantear esto. Me voy a ir a la pausa. Me voy a ir a la pausa, regresando, le cedo la palabra, pero le voy a plantear esto. La percepción que hay desde muchos sectores, ¿no?, de la política mexicana y de parte de la ciudadanía, es que Movimiento Ciudadano le está haciendo el juego a Morena. Movimiento Ciudadano está ahí para quitarle votos a Xochitl Gálvez, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes mismos se dicen oposición, ¿no? Ustedes mismos dicen estar en contra de la vieja política que estaría representada en Claudia Sheinbaum, que estaría representada porque todos vienen del mismo lugar. Ustedes dicen que son nuevos, ya le digo, no es así. Pero bueno, dicen... No, 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 no. A ver, con esos puntos porcentuales, con un Maynes que salió quién sabe de dónde, teniendo a alguien como Alfaro, teniendo a alguien como el mismo Dante Delgado. No, este es un satélite. Lo que están haciendo aquí es robar votos para favorecer. Usted dice que rompió su relación con Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, la duda sigue. Este... Y yo le pregunto, ¿es posible, no?, que en efecto sea? Matemáticamente lo mejor sería sumar fuerzas. Este... ¿Cómo dice Dante Delgado y convence de que no es así? De que no está nada más favoreciendo a Morena. Dígamelo después de la pausa, si le parece, senador. Dante Delgado, es el senador de Movimiento Ciudadano, por supuesto, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano. Ya ven con él. Delgado, senador nacional de Movimiento Ciudadano, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano también. Le decía, y usted lo sabe, senador, no es nada nuevo. A ver, convenza a quienes todavía tienen la duda que dicen, Movimiento Ciudadano, lo que está ahí es para restarle votos a Xochitl para que se asegure el triunfo. Pero bueno, Fernando... ¿Por qué no pensarlo así? Fernando, no, no, es que esa es una premisa falsa. A Xochitl le están respaldando los partidos de la... que ya le fallaron a México. Han perdido 23 elecciones en estos años. Son una fuerza electoral que va en clara decadencia. Y a ellos se les ocurrió imaginar que los partidos que antes eran adversarios entre sí podían juntarse y además hacerle frente a un gobierno que mejoró el salario mínimo por una parte y por otra con los votos de Movimiento Ciudadano pudo establecer una reforma constitucional que lleva adelante políticas públicas que apoyan el Estado de Bienestar, apoyando a los adultos mayores, a las madres solteras, las personas con discapacidad, becas para los muchachos. Y se les ocurrió como única alternativa a esa vieja política sumarse. La gente tiene los ojos abiertos y tiene inteligencia. Y la primera pregunta que se hace ¿por qué los que antes eran adversarios ahora están aliados? ¿Por qué se escandalizan? ¿Y por qué quieren forzosamente a una opción que critica lo que ellos representan? Y hoy lo que está representando un ejercicio que a toda costa desea constituirse como la nueva fuerza hegemónica que domine todos los poderes que conculque la vida democrática frente a ese ejercicio que para nosotros representa el pasado emerge Movimiento Ciudadano como la opción fresca cercana a la gente con las propuestas de las causas que tienen los jóvenes que tienen diferentes sectores en diferentes regiones del país? Esa es la posición en Movimiento Ciudadano y además tiene este momento al mejor liderazgo al mejor liderazgo Es el talento la capacidad y acción de Álvarez Páez de Páez presidente Pero es muy endeble esa narrativa senador es muy endeble para cualquiera es el mismo López Obrador me permite que le diga algo Fernando porque todos ustedes vienen porque vienen de la misma mata Dante viene de la misma mata es para preservar la vieja política es para preservar a los partidos que ya le fallaron a México cree usted que ese es el motivo por el que formamos una organización o para dar una opción a los ciudadanos Pero Dante Delgado es un expriista López Obrador es un expriista Bueno por eso perdónenme en Rusia ayer estaba como alcalde de Moscú y venía del viejo régimen y además así ha sido prácticamente todos los países del mundo porque no puedes traer extraterrestres tiene que ser gente que tenga presencia en el país y además conocimiento pero precisamente por ese conocimiento porque siempre he manifestado que mi generación le falló a México es por lo que estamos empujando con toda visión con toda emoción y con todo compromiso los cuadros de las nuevas generaciones del país por eso tenemos Álvarez Maínez un liderazgo tenemos a Samuel García tenemos a Verónica Dijadillo que es candidata a presidenta municipal de Guadalajara que es la segunda zona metropolitana básica y perdieron al faro tenemos a Luis Donaldo Colosio y perdieron al faro para que sea la nueva generación en el Senado de la República para que vaya al Senado Luis Donaldo Colosio y perdieron al faro y el gobierno de la Ciudad de México también están en el último lugar senador también están en el último lugar de intención de voto para la jefatoria de la Ciudad de México es que ellos a toda costa los grupos tradicionales de medios de comunicación a toda costa quieren llevar adelante un proyecto que ya fracasó y que está fracasando el domingo pasado Salomón Torís que acaba de ganar en toda la línea del debate no le quieren hacer caso al ímpetu al vigor de las nuevas generaciones la sociedad la quieren acallar quieren comunicadores que representan lo más tradicional y anticuado de la vida del país ser los que conducen la vida institucional de México por eso les hemos dicho hoy estamos a media campaña y ya hemos demostrado que vamos a romper las viejas formas que el movimiento ciudadano va a ganar la presidencia de la República tiene todo para se parece ese discurso al de oiga se parece ese discurso mucho al de el de los medios al de López Obrador le digo ahí como que están en línea me tengo que despedir le prometo una segunda vuelta de esto si puedo ir personalmente a México para que no haya tanta interrupción al aire pero si usted me da la oportunidad hacemos una segunda vuelta vemos el avance precisamente de la elección de los números y todo y ya también tengo el gusto de estrechar su mano en persona senador ¿le parece? Pase ascendiente para ganar Fernando Gracias gracias es Dante Delgado senador nacional del movimiento ciudadano dirigente nacional